Este domingo, en esta semana, un reportaje especial sobre el abuso sexual contra las niñas revela el alcance de esta epidemia criminal. En un día diario, aquí nosotros hacemos dos o tres casos. Es todos los días que tenemos delitos sexuales. Me pegaba. Me decía que me iba a matar si yo hablaba. Dos niñas forzadas a ser madres enfrentan una vida de dificultades y pocas oportunidades. No sé, sentí como que el mundo se venía abajo. ¿Qué puede hacer por ellas la justicia? Los Pipitos emplazan a la Fundación Teletón por el manejo de los fondos donados por la población. ¿Qué hay detrás de la controversia? En la medida que Fundación Teletón Funte comienza a cambiar su rol de recaudador y de administrador, comienzan entonces a chocar con el rol de los Pipitos. En el mes de la madre, salimos a las calles para descubrir lo que planean regalarle a sus mamás. Yo pensaba regalarle una televisión. Continuar como siempre, puede ser un buen hijo, mejorar un poco mis notas, creo que eso es lo mejor que se le puede dar. Una flor, con mucho amor. Y los confrontamos con los verdaderos deseos de mamá. Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.